Yo estaba de noche, no tenía manera de avisarle a alguien. ¿Cuántas horas estuviste secuestrado por estos delincuentes? Fueron como 48 horas, casi dos días. En ese minuto no pensaba nada, estaba en blanco. Me quitaron mi teléfono, mi reloj, mi documento, todo lo que traía, quedé sin nada. Vivo con miedo y me da rabia, impotencia, el sentirme vulnerable porque siento que nadie nos ha protegido. La palabra secuestro significa privar de libertad a una persona sin su consentimiento. Pero el secuestro como delito ya traspasó la cordillera y las cifras son alarmantes acá en Chile. Y no solo en Santiago, sino que también acá en regiones. A partir de ahora usted escuchará un testimonio exclusivo de nuestro programa que da cuenta qué significa convivir más de 36 horas con delincuentes, específicamente con secuestradores. Te secuestraron. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cuál fue el momento que dijiste, aquí a lo mejor hay una diferencia en lo que yo estaba haciendo antes con lo que me está pasando ahora? Estos delincuentes venían armados. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue el secuestro? Fue trabajando, intentando generar un pude de luga, lo que era un viaje normal al principio. Terminó con cinco armas apuntándome y subiéndome a la parte de atrás del auto para vayamos a ver qué querían hacer en ese minuto. Todo ya fue alrededor de la noche. Yo estaba de noche. No tenía manera de avisarle a alguien. En ese minuto no pensaba en nada, estaba en blanco. Estaba aterrado, estaba parecido a una piedra. Blanco como papel y duro como una piedra. Me quitaron mi teléfono, mi reloj, mi documento, todo lo que traía. Quiero decir nada. ¿Cuántas horas estuviste secuestrado por estos delincuentes? Posiblemente fueron como 48 horas, casi dos días. Tú me decías, estabas en blanco, frío. ¿Pero qué pasa por la cabeza de una víctima en un minuto que te secuestran? ¿Piensas en tu madre, en tu padre, en tu círculo, en tu vida? Instantáneamente, el cerebro, mi cerebro entró en un modo como de emergencia. O sea, en todo minuto estuve pensando y procesando lo que pasaba a mi alrededor. Estaban todos mis sentidos lo más alerta posible. O sea, durante dos días no dormí y estuve alerta todo el rato, buscando oportunidades para escapar o vulnerabilidades que ellos tenían. En el minuto que te das cuenta que tu hijo está secuestrado, ¿qué pasa contigo como mamá, como ser humano, como persona? Me aterré, me aterré. Estaba absolutamente en shock. Yo estaba en frente a Santiago. Eran las dos y media, tres de la mañana. Como reacciono yo a esa hora, mi hijo andaba en mi auto, por lo tanto, tampoco podía acudir rápido. Estaba siendo asustada, muy asustada, porque uno piensa que jamás te va a pasar a ti, y menos a tu hijo. Vivo con miedo de que le vuelva, de que le vuelva a pasar. Cada vez que sale me quedo con el alma en un hilo. Yo casi no salgo de la casa y me da rabia, impotencia, el sentirme vulnerable, porque siento que nadie nos va a protegir. Los testimonios son desgarradores y les cambió la vida desde ese momento. Ahora ya no son la misma familia. Se sienten vulnerables, con miedo. Ya nunca volverán a tener una vida tranquila. Así lo comentan a nuestras cámaras. El secuestro se produjo en la quinta región y terminó en Chimbarongo, provincia de Colchagua. Este joven vivió la experiencia más vulnerable de su vida. Más de 36 horas privado de libertad y con el temor, terror, pánico de que su vida terminaría en cualquier momento. Y terminando el viaje, me encañonaron. ¿Qué te dijeron? Me dijeron, compadre, no es personal, pero me apuntaron y me dijeron, no es personal, pero necesitamos el auto. ¿Necesitan el auto para después cometer otro delito? Sí. Son gallos que están dispuestos a todo. Andaban todos armados, con armas de alto calibre además, que según relatos de mi hijo, no sabían manipular bien. Se les arrancaban los tiros. El secuestro es un delito delito del que hemos sido testigo en el último tiempo. Ya las autoridades están trabajando y hacen un análisis riguroso de las cifras y los lugares donde pasa esta infracción. Los titulares de la prensa han sido reiterativos en sus crónicas y los expertos señalan que hoy se suma otro dolor de cabeza más para los investigadores. Eduardo, hay testimonios que dan cuenta y estadísticas que dan cuenta que los secuestros hoy día están en alza. Y es llamativo porque son violentos. ¿Quiénes son los secuestradores? ¿Qué es esto del secuestro hoy día? Porque acostumbramos a verlos en películas, así como las extorsiones, que son otra cosa. Otro delito. Hoy día el secuestro está en Chile. El secuestro llegó para quedarse. Tal cual. No hay otra palabra, no hay otra frase que nos pueda graficar más lo que está pasando en nuestro país. Entonces, hace tres, cuatro años atrás, los secuestros eran entre delincuentes, entre bandas que se secuestraban por droga o por dinero en efectivo. Hoy día las bandas organizadas lo que están haciendo es una labor de inteligencia previa. Están viendo a un microempresario, a alguien que tiene dinero fácil, a una ferretería, a alguien que tenga dinero que pueda hacer. Hacen una labor previa. La privación de libertad sin consentimiento y realizada por bandas organizadas sucede mucho en Colombia, Argentina, Venezuela. Y Chile hoy no es la excepción. Este caso que mostramos en exclusiva da cuenta de ello. Este joven trabajó en Uber. Lo llamaron, lo secuestraron, lo encerraron, lo apuntaron con armas de fuego, le quitaron literalmente su libertad. Y la historia cambia cuando los delincuentes hacen una parada. Atención. En una de esas, en la primera parada yo aproveché y en una distracción que ellos tuvieron, abrí la guantera del auto y saqué un lápiz. Un lápiz que yo traía para anotar. Y me voy al baño. Le digo, oye, necesito al baño. Evidentemente me acompañaba en el baño, pero yo me encerraba en el baño y ellos evidentemente no me iban a acompañar ahí. Agarraba el confort y escribí una notita. ¿Qué escribiste? Escribí... Ayuva, por favor. Llama al 133, me tienen secuestrado. Y la patente del auto. Salí del baño. El tipo, yo iba con el lápiz en un bolsillo, el papel en otro. Y el tipo me llevaba abrazado. Pero tenía las manos libres. O sea, podía en cualquier minuto, sin que él se diera cuenta, sacar el papel y tirarlo al suelo. En lo que salimos de la... cruzamos la puerta del pronto. En el momento, habían unos tipos jugándose un cigarro. Yo frente a él, paso rápido, frente a él voy y le tiro el papel al suelo. Y se lo señalo. El tipo me quedó mirando. Quedó mirando el papel un par de segundos. Vio que yo se lo señalé y lo recogió. Este violento secuestro llegó hasta este lugar. Estamos a 155 kilómetros de Santiago, en Chimbarón. Es acá donde los delincuentes decidieron hacer una parada para después seguir al sur, para seguir cometiendo delitos. La víctima pensó y dijo, es acá donde yo tengo que hacer algo y hacer un llamado de atención. Ingresó al baño, escoltado, amenazado y escribió en un papel higiénico. Estoy secuestrado, no dejes que me lleven. Y a partir de ahí, cambia totalmente la historia. Salimos de la bencinera, se dieron cuenta estas personas de que alguien los había visto. Pero nunca supusieron que yo logré dar aviso. O sea, supusieron, dijeron, no, es que pasaste súper poco piola, de ahí, muy abrazado. Cuando no pasaron más de dos kilómetros, empezó a haber un taco, había un choque. Empezaron a acumular el auto y había un carril abierto, un carril cerrado. Y por el carril que estaba cerrado, viene una patrulla a bajar. Se pararon, nos bajaron a todo. Dijeron, control de identidad de todos ustedes, pónganse en una fila. Los ponen en todo en fila. Y yo me acerco a uno de los carabineros. Y le digo, por favor, ayuda, no sé si todavía están armados o no. A lo que le digo eso, estos tres individuos en filita, el tipo saca su arma de servicio y les dice, ya, todos ustedes en manos contra el auto. Después que la víctima lanza el papel al suelo, lo recogen unas personas que estaban en el mismo lugar. Llaman a carabineros. Y es acá, en este lugar, donde existe una fiscalización. Carabineros hace un control de identidad. Y de ahí comienza una investigación llevada por la fiscalía y decisiones que tiene que, obviamente, tomar un juzgado de garantía. Aquí termina el secuestro, cuando incluso la víctima se acerca muy asustado al carabinero y le dice, no sé si todavía están armados. Hoy las cifras preocupan. Según la dirección del crimen organizado del Ministerio Público, el primer semestre del año pasado, las denuncias por secuestro llegaron a 432 casos. En el segundo semestre del año 2022, 436. Y en total fueron 868 casos de secuestro. Este año, 2023, el delito crece y crece. La cifra del primer semestre arroja 503 casos y solo en julio y agosto de este año, el número es de 128 secuestros. Han habido cambios, obviamente, en la forma de enfrentar la criminalidad organizada, porque tenemos desafíos nuevos. Algunos de los cambios, yo le diría, por ejemplo, los secuestros principalmente, es que desde el primer minuto de la noticia de un secuestro se empiezan a gestionar medidas intrusivas. ¿A qué me refiero? Hay una denuncia de un secuestro, hay un llamado extorsivo solicitando cierta recompensa e inmediatamente el fiscal va a pedir una autorización al juez de garantía para interceptar esos teléfonos. Se realizan las interceptaciones, se busca georreferenciar de dónde viene la llamada, se realiza una búsqueda activa en forma inmediata. Yo creo que estamos en el tiempo preciso. ¿Por qué? Porque las policías están preparadas, el Ministerio Público está preparado y necesitamos alguna ley más robusta, que le dé un poquito más de presión para que este tipo de delito no sea algo normal. Y yo creo que estamos muy bien para poder parar este tipo de cosas y, tal como tú lo dices, que este delito no se transforme en algo normal y que normalicemos nosotros en la noticia o en el normal funcionamiento de nuestra vida que a Perico Los Palotes los secuestraron. Todavía Chile, ante un secuestro, se sorprende. Necesitamos tomar medidas, tanto la policía, el Ministerio Público y también en el gobierno y también en donde se fabrican las leyes, porque necesitamos leyes más robustas para poder ir en contra de este tipo de delito. Un joven de 16 años fue secuestrado por delincuentes que extorsionaron a su familia para que pagara 150 millones de pesos por el rescate. Norte de Chile, Illapel, fue uno de los últimos casos que generó impacto. Y todos quedamos asombrados del secuestro, de lo que pedían los delincuentes, del llamado desesperado que hacía la familia. El menor de edad, de tan solo 16 años, vivió un calvario. Pero el trabajo de las policías fue eficiente y se pudo rescatar a la víctima. El resultado, la detención de los secuestradores. Y la justicia decretó como medida cautelar prisión preventiva para los dos adultos y para los menores involucrados, arresto domiciliario nocturno e internación provisoria. El resultado, para la familia, una verdadera pesadilla. Yo no se lo doy a nadie la experiencia, esto es brutal. La verdad, si no fuera por la tremenda institución de la PDI, de la PDI de Illapel, de los VILO, y sobre todo de la VIVE, que son un organismo especializado en el tema de secuestro, yo seguramente no tendría a mi hijo hoy día. La verdad que fueron 30 horas de terror. A mi hijo me lo entregaron golpeado, torturado. Vivo, gracias a Dios, pero torturado. Y la verdad es que quiero que estos criminales de verdad paguen. Esto no puede, mira, esto no puede pasar en Chile, pero menos en una comunidad de 60.000 habitantes, es un pueblo pequeño, es un pueblo pequeño. Si nosotros no ponemos manos duras, las autoridades, la justicia no cambia la ley, hay dos menores involucradas, dos mujeres de 14 y 16 años, a esas mujeres, ¿qué les va a pasar? Que fueron tan violentas como los hombres. Van a terminar en el cename. ¿Y tú crees que van a rehabilitarse en el cename? Tanto la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros han cifrado alzas en el delito de secuestro. Y este ilícito tiene muy pendiente a las autoridades, fiscales y jueces. Pero las familias víctimas y su círculo cercano sufren una mutación total en sus vidas. Como lo decíamos en un comienzo de esta crónica, ya nada, absolutamente nada es lo mismo. Y ellos preguntan, ¿quién los ayuda? ¿Quién los protege? ¿Qué pasa con las investigaciones de estos crudos y choqueantes hechos? Te quiero hacer una pregunta que tiene relación con esto que nosotros estamos haciendo con este ejercicio periodístico. ¿Por qué decidiste contarnos esto? Lo que me hizo hablar fue el sentir que no tengo apoyo, no tengo respaldo, no tengo avances de qué les va a pasar a ellos. Pero me imagino que hay una fiscalía que te está dando periódicamente antecedentes de cómo va esto. ¿En qué está? Los antecedentes están, el poder saber el avance está, pero las víctimas no tienen respaldo. Hoy en día las víctimas, el apoyo a las víctimas es muy poco. O sea, el delito, lo que pasó acá, este caso fue un caso mayor. Pero imaginémonos un caso menor, un robo menor a un tipo que le robaron la billetera y el celular. Ya perdió, por mucho que ponga denuncia, no va a encontrar de vuelta su celular y su billetera. Toda mi familia ha sufrido con esto. O sea, desde mi hermano, mi papá, los primos de mi hijo. Todos han tenido preocupaciones, todos. Entonces, no es solamente a la persona que secuestran, es todo su círculo. Qué fuertes son los testimonios de las víctimas de secuestro. Qué preocupante es la voz de los expertos y autoridades que hablaron en este reportaje. Pero qué gran responsabilidad tienen los investigadores y quienes finalmente deciden que estos delincuentes ingresen a un centro penitenciario. Hoy día, como quedó demostrado, el delito de secuestro llegó para quedarse y lamentablemente las estadísticas son muy preocupantes.